Buenas tardes o buenos días, ya dependiendo de donde estéis. Bueno, quiero aprovechar para hacer este audio, dado que son momentos pues muy reveladores, la verdad. Más que nada porque algunos nos podemos adelantar a acontecimientos, a sensaciones, pero también si estamos en el lugar que estamos muchos de nosotros, que ya podéis tener una guía, es para poder inclusive prevenir, en mi caso siempre me adelantan quizás las sensaciones en las que nos vamos a poder adentrar, como en oportunidades, como cambio radical que se nos presentan estas energías, porque vienen con más carga o positiva o más negativa o más carga femenina, ya lo hemos hablado varias veces, o más carga masculina, más corazón, más mente, más orgánico, es como más sincrónico. Todo nace por esa pureza y luego sería la otra parte que es más tecnológica, es más el patrón. Pero también hay que comprender que cuando hay cambios grandes se nos avecina también el caos y aquí hay que tener mucha prudencia en toma de decisiones. Lo digo porque veo mucho, pues los que me preguntáis, inclusive incertidumbres, tenéis muchos sueños reveladores hace ya meses que vengo comentando, bueno al menos lo he comentado, no sé si aquí en los live, en las clases, que ya sabéis que las clases están siendo pues muy potentes porque nos podemos abrir a un campo de todos los que se muestran con la información y bueno, como comenté en el anterior vídeo, son aquellos que podemos permitirnos intercambiar datos, exponerlos, discernir, pero para tener lógica y expansión, que a fin de cuentas la conciencia siempre va a venir para tener una expansión. Pero ¿qué pasa cuando hay algunos que no consiguen entender su patrón o el orden? Empiezan a sufrir un caos y no comprenden que todo es cíclico, ¿no? Me ha pasado mucho en varios compañeros de tener una descarga de información muy grande o de repente querer ver, ¿no? O sea, no tener medida y eso pues le llevan completamente al otro extremo. Claro, todo lo que sea extremista, todo lo que te lleve a una polaridad u otra, te puede hacer una vez más tener la velocidad del péndulo mucho más rápido. Hemos hablado en algunas ocasiones que el péndulo siempre está, bueno, todo es un péndulo, todo es una caja de creencias, vamos a decirlo así. Hace gracia cuando la gente habla que esto es una tulpa, es un egregor, a ver, vivimos en un simulador y todo tiene un patrón, o sea, todo tiene unos datos, entonces todo, si lo paramos a pensar así, todo tiene una mini conciencia que se ha hecho para que eso se manifieste de la forma que lo estamos visualizando, ¿no? O sintiendo. Pero bueno, dicho esto, me pareció importante pasar por aquí porque van a haber mucho cierre de todo. O sea, he visto mensajes, compañeras que se están cerrando literalmente la pantalla. En algunos casos, lo digo por experiencia, no son cierres definitivos, son... Observa, analiza, ¿sí? Empieza a ver qué te ha detonado. No sé si viste el live donde la oportunidad donde se mete en la plantita, ¿sí? Y pueden ver como, guau, esto no estaba antes en mi pantalla, ¿no? Y por el mero hecho de que ya tiene una frecuencia distinta dentro de tu patrón, eso ya empezará a tener, pues, acabas integrándolo, ¿no? Pero todo germina, todo acaba teniendo un espacio cuando ya conoces, ¿no? Por eso es tan importante el conocimiento. Dicen que el conocimiento te da poder, pero cada palabra te lleva a un lugar u otro. Por eso también hay que saber hablar correctamente cómo nos hablamos, cómo se registran, ¿no? Las vibraciones. Yo sí estos días voy a estar un poquito desconectada o no voy a hacer live. Ya sabéis, a mí me está moviendo bastante este taller. Pues, a fin de cuentas, el que se va a hacer tanto el día 20 o el 26 no deja de ser algo muy laborioso. O sea, trabaja desde planos superiores. Empezamos a ver, pues, qué sintonía se está descargando, cómo va a procesarse, ¿no? Y siempre agradecido, y aquí también hago, pues, una mención a todos los que estáis contribuyendo. Porque ya sabéis que cuando uno, ¿no? Al menos uno de los que estamos, de los que estáis, le pone tanta atención, eso ya queda aquí. Eso cuando vienen personas con esa determinación, con esa responsabilidad, con esa coherencia, con parte de llevarlo, ¿no?, a la práctica, ¡guau!, el mundo cambia. Y, bueno, la verdad que me ha emocionado ver muchos mensajes de vosotros, y lo veo porque acabo de ver otro, que es verdad, o sea, todo es como aquí hay información, todo es la ley de correspondencia, ¿no? Uno quiere y el otro tiene, ¿no? Pues esto es igual, o sea, cada vez que va resonando más personas con esto, es porque también hay una nueva información. Y cada vez que, esto es una, es como una fuente, ¿no?, ilimitada, porque cada vez que yo me permito poder ordenarla en todos los que estáis, pues, a mí me se me descarga más, ¿no? Me lo enseñaban, pues, en esta semana, en las canalizaciones, que llevo haciéndolo desde las doce, dos y media de la mañana, tres, o sea, son canalizaciones, y aquí sí que tengo que hacer un inciso. Cada compañero, cada registro, cada frecuencia es diferente, es diferente. Los que venimos con acuerdos de visibilidad, cuando venimos con acuerdos realmente de hacer un trabajo a nivel planetario, son ciclos, por eso a veces unos se van y ahora otros vienen, han vuelto a regresar muchos de los que estaban ahí en stand-by, porque esto es importante que lo entendáis. Ahora son momentos de continuar cosas que se quedaron a medias, como muchos compañeros que me estáis viniendo, ya sea por colaboración, pues, algún tipo de entrevista, todo. Me estáis, bueno, se está poniendo mucho esto en marcha, para ver si se empieza a expandir. Pero sí que estoy ahora yo en un poco, siempre estoy porque vigilo mucho dónde está la intención, hacia dónde vamos, cuál es el propósito, que no haya enganche, que no, no. O sea, esto es como vengo, lo suelto y me voy, ¿sí? O sea, recordar, y por favor, que esto he tenido, lo veo mucho, mucho, mucho en sesiones, no podéis quedaros atados a ningún maestro. No se puede quedar atado y eso ha pasado, y eso es algo que cuesta mucho, porque es como vuelves otra vez a querer tener permiso, y eso es una de las trampas más grandes que hay, ¿no? Porque no deja de observarte algo que le has dado un poder y luego te condiciona, lo digo por experiencia, luego eso te va condicionando, condicionando, y nunca eres libre, porque siempre tienes, siempre quieres buscar un agradecimiento, ¿no? Siempre es como hay algo que nunca es suficiente, es como que lo que hagas, y esto, bueno, las sesiones, por ejemplo, esta semana, me encontré con, pues justamente con cuatro casos, que ya era a nivel residual, pero los tenía, y bueno, ya sabemos que nada es casual. Todos estamos aquí aprendiendo a llevar algo de que esta energía nos trae, va a salir todo lo oculto, todo, cuando digo todo lo oculto, es todo lo que jamás tu alma hubiese creído que iba a sostener. Y sí, hay momentos que son muy duros, por ejemplo, en estos casos, ahora mismo, como yo estoy, o sea, a nivel, una cosa es lo que se procesa, ¿sí? Porque como digo, estamos todo power, sí, hay mucho power, pero cuando estamos llevando un proceso de limpieza, nosotros traducimos lo que se está limpiando, lo que se está liberando, es como otra vez, cuando uno saca la basura, se percata que huele, ¿no? Pero de aquí a que lo sacas a la puerta, eso es lo que está pasando, pues ahora mismo, digamos que, pues estamos todos con el olor, ¿no? ¿Por qué? Porque se está saliendo, y ahí uno es consciente de que estoy aquí y no huele a perfume. La coherencia es decir, oye, esto huele mal, ¿vale? Pero es para ponerle qué está sucediendo. No se trata de salir corriendo si alguien saca la basura, sino al revés, o sea, uno lo coge y lo sacas, consciente de que está haciendo la acción, pero va a salir partes de que jamás hubieseis creído que va a pasar. Lo digo porque ya empezamos desde todo este comienzo, de meses atrás, de todo lo que nos trajo en 2023, que era como una liberación grande de karma, de catalizarnos, hubieron relaciones, hubieron compañeros, hubieron trabajo, era todo para mostrarte lo que tenías que activar en ti. Era aquello que tenías que reconocer para mantenerte en el punto medio. Y eso es lo que va a pasar ahora. Son momentos donde va a continuar aquello que en su momento se quedó bloqueado, ¿vale? Porque no tenías la información que ahora tienes, o no eras lo que ahora eres, porque esta experiencia te ha llevado a tener, pues, otro movimiento. Pero sé que es verdad que yo que me he adelantado, porque me decían otros compañeros, ¿cómo puedes saber, Lorena, que ahora, pues, esta luna en Sagitario, todo lo que pasa, digo, bueno, porque volvemos a lo mismo. Yo ya he vivenciado, ya se toman las decisiones y parece que luego viene eso, porque es como la onda, ¿no? Si hablamos de una octava, pues, digamos que yo ya he sido de las primeras que he sentido esa nota y después, pues, viene la siguiente en otra escala. Pero no significa que esté mal ni bien, simplemente es como ves venir la lluvia, y luego el pueblo de al lado todavía no le ha llegado, ¿no? Pues esto pasaría igual. Estamos en una posición que a lo mejor nos ha llegado antes y hemos podido avisar que viene tormenta. Yo, cada vez que pasan estas cosas, es bueno. Por eso, si vemos que son tormentas muy fuertes, catastróficas, pues uno ya se va preparando, ¿no? Decir, ostras, pues ya voy a recoger la ropa, voy a vigilar que no esté nada afuera para que no se manche y sobre todo, pues, ser precavidos, pues depende de qué sitio si tienen que incluso tener alimentos por lo que pueda pasar. Pero bueno, esto es importante que se tenga aquí presente porque sí que he visto varias oportunistas, ¿vale? Que no saben que tienen, que no son ellos lo que eligen las decisiones, que se dejan influenciar por alguna palabra, algún código, mucha magia, se está revelando también. En algunos testajes hemos visto magia de que no se ha estado realmente por otros compañeros que van comentando, ¿eh? La suerte que tengo en esto es que otros compañeros me encuentran en sus casos, ¿no? En lo que en este aspecto, pues, yo lo tengo bastante vigilado y vamos viendo la limpieza y el protocolo que vamos teniendo, pero sí que es verdad que en tres casos me han comentado algo que sí, testando, no tenía sentido y bueno, personas que están tomando decisiones no están realmente siendo ellos los que toman la decisión. Recordar que cuando hay una coherencia en la vida de las personas todo tiene una sincronicidad, todo tiene un baile, no hay un corte, no hay algo que se para. Recordar que todo lo que ocurra con algo que se separa directamente no es que no fuera correcto, sino puede haber un parón o puede haber algo que se disminuye, pero nunca un corte, porque el corte es el bloqueo, que son esos parásitos, esos que cortan la comunicación, cortan la señal con el corazón. Entonces, recordar que todo ser de luz está conectado con el corazón y todos tenemos una, es como una red que sabemos cuando estamos en peligro, por eso cuando hacemos las sesiones lo primero, lo primero, lo primero que hay que hacer es sobre todo sentir la frecuencia donde está porque va a entrar pues seguramente en la locura, ¿no? Hay un momento de todo lo que es un despertar de conciencia que le llama la noche oscura, que es la caída de egos, que es esa muerte, te vas a entrar, o sea, no vas a saber por dónde viene, ¿no? Y hay que tener un buen guía, hay que tener una buena base, hay que tener un buen protocolo porque ahí, bueno, te puedes quedar encerrado y haber visto tanta luz que eso es lo que suele pasar, ¿no? Al no saberla ordenar se pueden ir al otro extremo, es como que salen catapultados y se van a otro lugar totalmente. ¿Y qué sucede con esto? Como se mueven, se mueven tanto del eje y esto va a resonar a muchos en el astral, o sea, es como bajan las posiciones y empezarían a tener una frecuencia inferior a la que se encontraba, entonces su conciencia no le puede mandar la señal al cuerpo porque ha habido como un cortocircuito que es cuando hay un cortafuego, cuando ya no le llega la señal y ahí pues los parásitos, aquellos que no lo usas tú, pues lo uso yo, ¿no? Las entidades que son jerarquías, ahí es cuando están y muchos dicen ah, no existe el parásito, sí que existen, pero cuando tú ya estás siendo coherente de todo lo que tú mueves a nivel multidimensional, tú entiendes todas las dimensiones, tú entiendes todos los peligros, tú entiendes cómo hacer un protocolo de seguridad, que esto justamente de este tema y no es casual que salga porque ya sabes que está sincronizado el mes con lo que se da más que nada porque la gente no habla de lo que, o sea, ¿viene la abundancia? No, chicos, perdona que sea un poco aguafiestas, no viene la abundancia para todos, la abundancia llegará para aquel que sabe manejar la energía, para aquel que sabe realmente quién es, o sea, dejemos ya de tanto cuento, aquel que tiene una frecuencia alta, un estado de conciencia que es coherente, que es un maestro, porque te puede venir pero es pan para hoy, hambre para mañana, porque de eso no te hablan, entonces dejemos ya de tantas, tantos charlatanes, tantos que hablan y como si es alegría, alegría que está bien porque lo único que hace es como subir, 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 suben a toda una conciencia y lo meten en una ilusión que hay que tener mucho cuidado con las personas que se escuchan hoy en día porque te hacen entrar en una ilusión que tú no la sabes trabajar, porque no tienes la base, porque no sabes cómo funciona tu cuerpo, porque no sabes cómo funcionan ni tus pensamientos, ni dónde van ni cómo vibran, te falta una información de base porque no sabes ni dónde estás ubicado, y lo hablo porque me lo encuentro todo el tiempo, cuando hacemos esto es porque es por una pasión de seguir investigando dónde está el misterio, no, no es por ya, es porque es pasión ya por ver cómo va toda esta simulación, estos códigos en todas las razas, cómo funciona, porque bueno, también hay niveles, pero sí que nos damos cuenta que la mayoría de los hackyos que nos hemos encontrado os puedo hacer, o sea, os puedo asegurar que la mayoría han venido por algún tipo de iniciación, ya sea de reiki, ya sea por algún maestro, ya sea por algún, algo en específico que han hecho que de ahí haya quedado una cuerda, un enganche, y esto tenéis que tener cuidado porque en los ciclos es como todo empieza, todo hace una rueda, pero luego uno se mantiene en el equilibrio, no hay extremos, y cuando vienen los extremos, es cuando, o incluso una dependencia, los ciclos que pasan en la vida, todo lo que hablan en la astrología, los números, en qué año estamos, está para que veas el baile, es el baile del universo, es el baile de los ciclos, pero al que no ha estado presente, el que está desconectado, el que no sabe interpretarlo, es el que se hostia, como es el que se va a hostiar perfectamente porque no lo va a ver venir, no sabe cómo funciona, pero no es porque venga ahora la abundancia, ahora yo no he hecho nada en mi vida y ahora me llega mañana todo lo que he querido, no, porque es que es como que haciendo lo mismo no vas a tener otra cosa diferente, no vas a entrar en un mundo de la sincronicidad, no te has permitido entrar en el caos para encontrarte, no sabes ordenar algo que tú vibras, entonces esto es muy complicado, yo lo digo desde aquí y lo siento que hoy lo tenga que decir de esta forma porque todo esto que se nos está preparando, se nos está diciendo es para decirlo, o sea, es para comentarlo porque como repito, estamos conectados y esto creo que lo sabéis, todos los que estamos aquí, semillas, voluntarios, que nos vemos, que tenemos conexiones, ya sabemos leer la frecuencia, o sea, leemos, por eso cuando nos acerca o ok, te veo, pero vemos la intención, vemos de dónde está, para qué, o sea, para qué quiere, ¿no?, llevar a cabo eso, o sea, todo, todo, por eso los acuerdos de visibilidad algunas veces tienen función en el momento que se activan y en otro momento no, por eso veréis que en vuestra vida estáis más de un lado, de otro, pero está bien, pero dentro de esa medida la conciencia sabe el plan, sabe su destino, porque imaginaros que aquí vamos recopilando toda la información de todos los canales que vemos y lo queremos hacer todo, ahí es cuando uno se queda atrapado, hay uno cuando entra en la locura, porque tú no puedes ser la astrología, la numerología, el reiki, el chikung, aquí, el kabbalah, no, no, eso, la maestría está en ti, son herramientas que te dan para descubrirte, pero cómo es el lenguaje, cómo sabes espejearte, cómo sabes que alguien te habla desde la verdad, cómo sabes reconocer que no te están mintiendo, saben sumarte, de hecho estáis con personas que os catalizan y realmente os mejoran, tenéis más claridad mental o por lo contrario, os hacen entrar más en locura y en incertidumbre y sobre todo estar despistados, no tener ese focus, no tener el impulso, porque hay algo que, falta una pieza, falta la pieza, falta aquello que nunca te dicen porque no está, es lo que hablaríamos de que no tienen ellos la conexión directa, hay seres que esto es algo, es un aviso, hay personas que están hablando y no tienen la conexión directa, porque cuando se habla, se habla a nivel telepático, una conversación telepática, un mensaje con intención de lo que se tiene que descargar a nivel de planos superiores, es como estar conectado directamente a la fuente, a la fuente de información, todo lo que llega, te llega el código de la palabra, pero porque hay un hilo que te conecta a toda esa sabiduría, no es que te lo diga el maestro, es la sensación de una esfera de conciencia mayor, hay que saber diferenciar que no es lo mismo una frecuencia de un maestro, a lo mejor que alguien diga algo en concreto que sería otra falsa, bueno, es como una religión, era un trato que se ha puesto de moda, se ha puesto de moda para decirse la espiritualidad, y ahora todo el mundo sabe, pero no es que sabe, es que creen que la palabra la llevan al extremo, son aquellos que se encasillan y no permiten ser la totalidad, y luego vemos al ser que se mantiene en el medio, que ha trabajado las dos polaridades, que trabaja toda la luz, la oscuridad, lo masculino, lo femenino, lo tecnológico, lo orgánico, todo, ¿no? Esa se permite perder el caos, o sea, meterse en el caos absoluto, pero luego le pone orden, sabemos aquellos que han ido recorriendo sus propios pasos y han entendido cómo vibran, ¿no? Son los que ven venir algo nuevo, pero rápidamente se levantan o tienen herramientas, esos son los que realmente están conectados con un ritmo, y al ritmo de que conocen su ciclo, al conocer su ciclo ya saben navegar por las dimensiones, saben cómo bajar, cómo subir, pero aquel que no ha explorado otros se pueden quedar en otra, es como un akashiko que existe de todos los maestros que se han quedado hasta ahí, pero nadie, es como decir, nadie se, ajá, me lo mostraron el otro día, nadie se ha atrevido a subir otro nivel, entonces a ver quién es el listo, ahora es como a ver quién es el listo de que todo lo que está ahora mostrado, al igual que uno tuvo que decir, oye, parece que nos estén envenenando con la comida, oye, parece que esto está contaminado, oye, parece que, bueno, a ver quién se atreve a darse cuenta, el primer chintre que salió, o empezaron a decir que el flúor, o alguien tuvo que ser el primero, hubo alguien que fue el primero, pues esto también, hay que recordar que hay movimientos y se le dicen a seres y a personas, por esto es lo mismo, y atención, porque hay personas que ya lo hacen, ¿no? Esto lo vemos mucho en el sistema, te meten una idea y la idea es lo más peligroso que existe, porque cuando te meten una idea, el sistema, el otro lado, lo tienen muy bien montado, que la política, es la educación, ellos necesitan generar un caos y ya te lo van haciendo meter en el inconsciente para que luego se cree, pero luego por ende está trabajando todo el equipo de luz, esto es un ajedrez, estas son dos bandas, está la oscuridad, está la luz, pero todos tienen una estructura, ahora la luz no se ve porque está en el etérico, pero alguien desde aquí tiene que mantenerse en el medio para saber trabajar, cómo traducir desde arriba abajo, por eso siempre se hablan los chamanes, tantos maestros, o el maestro, el ser, el que sabe traducir las estrellas, el que hablaban, los que podían ponerle un entendimiento a todo un ritmo, se ha explicado de muchas formas, pero en esta base que hace años que lo vengo diciendo, en vez de ver quién lo hace mejor y quién desacredita a quién, por qué no ponemos todo encima de la mesa que hay, mira yo traigo esto, yo esto, yo esto, para hacer la escalera correcta, para hacer las posiciones correctamente que cada uno sepa el lugar que le corresponde, porque si principalmente hay un caos en el sistema, ahora aquellos que se están reencontrando, que todo es el que está en busca de quién soy yo, es porque principalmente no sabe quién es, o sea, en los que vienen no puedes recordar, puedes tener medio unidad, puedes tener muchísimos, pero claro, el que no sepa que vengo, eso determina todo, porque es una locura que de igual lo que tengas, nunca es suficiente, ahora cambia total, que es lo que ha pasado en estos meses, cuando nos cae la ficha, tú vienes a hacer esto, ostras, eso ya cambia el juego, porque saber de que todas las posibilidades, esto es lo que vengo a hacer, vas mucho más rápido, por eso la sensación ya se va desapareciendo, pero bueno, ¿por qué comento esto? Porque ahora viene, bueno, viene, los que están percibiendo esto, sí, claro, van a percibir la capacidad de fluir, de más creatividad, no de más sensaciones, así como ya estuve la semana pasada, wow, que era un jugador, era mentira, vais a empezar a sentir eso, vale, pero teniendo la lógica, teniendo todavía vuestro orden, no dejando el orden, ¿ok? O sea, a partir de vuestro orden, a partir de lo que conocéis, de ahí ese es el punto de partida, no que pierdo mi punto de partida, ¿entendéis la diferencia? Eso es un consejo, lo digo porque vais a volver a quedar colgados, esto es otro ciclo, esto es otro ciclo, entonces, me doy cuenta en todo este largo tiempo, cuando empiezo a investigar un poquito en todos vuestros casos, la mayoría es que no ha sabido mantener un ritmo, entonces, sí que es verdad que llego, creo, y desmonto, o sea, experimento y me voy, pero la sabiduría del ser reina, entonces, el programa hasta la conciencia se va haciendo más consciente y expandiendo, pero lo único que cambia, vale, es el escenario, por eso, si hay compañeros que ya te guían y ya están, yo tengo compañeros de hace años, pero siempre están porque evolucionamos todos, entonces, esos nunca se van, incluso, pues, relaciones antiguas, o sea, nunca se pueden perder porque es que ha sido una parte de mí, cambia la forma de interpretarse, pero nunca con un corte, ¿no? ¿Por qué? Porque el corte debería, es como, me elimino una parte, me quito un dedito de mí, entonces, si empezamos a ver esto, veréis con qué, porque si no, el programa no se acaba de, o sea, no se acaba de experimentar, es algo que todavía es una lección pendiente, pues es muy importante que si algo se muestra en estos tiempos, ir hasta el fondo, ir hasta el fondo, o sea, no lo dejéis a medias porque entonces no se puede continuar y hay muchos que dicen, Loena, pero ¿por qué me pasa esta sensación? Porque os habéis quedado a medias, o sea, vale, hay un cambio, toda la novedad, y boom, entonces dejo, ¿no? Ahora, imagínate, que estás ahí cocinando y viene, y no sé, viene el vecino, vienen ahí la, pues de lejos, la familia, ah, vale, y dejo todo, o sea, dejo el fuego puesto y me voy, me voy porque han venido, entonces, no, como es una vez en la vida, que vienen hace mucho tiempo, entonces, dejo lo que estoy haciendo que también es importante, ¿no? Se me puede quema la comida o íbamos a comer, entonces hay que saber reconocer los espacios, reconocer el momento que nos encontramos, revisar las palabras, esto es algo importante, revisar las palabras con las que estés hablando, de qué forma estés hablando, cuál es el dolor que todavía se siente, si es un dolor, si es una ilusión, ¿dónde están esas ilusiones? Porque ahora se van a caer todo, o sea, todo aquello que nunca fue real, eso es lo que está haciendo, ¿no? Entonces es una revisión, vuestras, vuestras civilizaciones os están asistiendo en todo momento, en todo momento, el otro día en la sesión, digo, usted, o sea, es que tienes tres naves arriba y esto es cuando los compañeros acuden y te mandan oleadas, te mandan, pero claro, por otro lado, ¿qué vemos? ¿no? Que los extraterrestres son malos, que hay partes de que están haciendo acuerdos para otros seres, mira, yo aquí quiero decir una cosa y sé que se queda grabado y seguramente se puede ir por cualquier canal, ¿no? El que tiene buenas intenciones, el que sabe lo que son los valores, el que sabe de ética, el que sabe ser buena persona, el que sabe empatizar, el que sabe dar amor, el que sabe ser realmente respetuoso, eso pasa en todos los lugares, en todos los tiempos y en todas las dimensiones, aquel que es bueno lo es y aquel que no también lo es, por lo tanto, si es como decir que todos los humanos son iguales o todos los españoles, no, eso va dependiendo de la intención de conciencia, como sea, por eso, más claro tengáis definido vuestro patrón, mejores sois en todos los aspectos de vuestra vida, más claro llega eso, mejor lo podéis sintonizar, menos engaños, hay menos trampas, ahora, está esa pruebecilla, vale, para ver en qué nivel estáis, pero rápidamente son esos que salen, rápidamente lo ven y aprenden a tener otra oportunidad, es como amistoso, pero casos así que se han visto enferme, casos, bueno, casos ya extremos, recuerda que alguien cuando te puede ver es porque tú le has dado un acuerdo de visibilidad y hasta que uno no se empodera y dices hasta que llego no se corta, pero ahora repetimos lo mismo, si uno no se conoce pues ahí nunca sabe ni quién lo tiene ni con quién lo tiene, por eso que hay abducciones, que hay esta parte, pues claro que las hay en su momento, de hecho yo tengo en parte de mi familia, pues lo he vivido desde chiquita, de muy cerca, pero es algo que ahora se puede entender, ¿no? se puede entender que ha habido pues no muy buena alineación, han trabajado con la parte oscura, con el espiritismo, entonces tú no sabes a quién te tocas a la puerta, tú no sabes a qué dimensión estás tocando, entonces las personas piensan que esto es un juego y no es un juego, por eso el equilibrio es siento, tengo orden y vas haciendo poquito a poco pero sobre todo con buena intención en la vida, porque si hay algo que hay seguridad es que el tiempo pone cada cosa en su lugar y es el sinónimo de decir que el tiempo acaba recorriendo todo el ritmo, todo el ciclo y se vio lo que siempre fue real, porque con mucho que le cambia el ritmo lo que es auténtico no se mueve, da igual las melodías que hayan, ahí está, si eres una roca da igual la tormenta que caiga, ahí va a estar cuando salga el sol, entonces lo que es fuerte, las cosas que realmente son fuertes en la vida son indestructibles y la fuerza es el conocimiento, entonces conoceros a vosotros mismos, hacer todo lo que se pueda, ahora hay una, hay una, esa, es como la conciencia como siente estas oportunidades es como vais a ver que vais a tener más ganas de focalizaros, de entrenaros, va a haber mucha disciplina, pero viene por lo mismo, ¿no?, de poneros a prueba, de saber cómo me resuena una palabra completamente distinta, de saber estudiar y meteros en cosas que no lo percibíais antes, ¿no? es como cambiar vuestro enfoque porque sabéis que va desde dentro y eso, bueno, ya está pasando, la gente entiende y ahí es donde nos vemos y es lo que me gusta, la responsabilidad, cuando la persona es responsable, ahí estamos, ahí nos vemos, ¿por qué? porque sabemos que aquí no nos vamos a fallar, aquí no hay mentiras, aquí no hay cosas ocultas, al revés, oye, ¿qué te ha pasado? ¿cómo lo vemos? ¿cómo lo aclaramos? ¿no? ¿cómo lo podemos neutralizar? ¿cómo podemos mejorar el ritmo? Siempre va a ser así. Bueno, espero que se haya entendido esta parte, sigo leyendo y repito, si estoy fuera de juego en estos días, no sé cómo la tomar porque estoy viendo cómo se acomoda, ¿no? Ya sabéis que hemos empezado con el día 20 que lo estoy mandando a ratitos, ¿vale? en el grupo de Telegram que se hace online y luego para el día 26 que es el el domingo que viene, entonces ha llegado de golpe pero ya si os fijáis en las fechas a mí me llegan las fechas luego yo no sé ni qué es, ¿no? pero son luego cuando me informo ¿no? a nivel de numerología y astrología pues claro tiene sentido os digo y aquí soy realista o sea soy súper sincera y honesta yo no estoy metida en la astrología ni la numerología pero es algo que ya viene innato en mí o sea cuando a mí me baja la información recordar que simplemente me permito ¿no? descifrar lo que me dicen lo que llega y muchas veces son pues son informaciones distintas para varias áreas diferentes ¿no? lo que aconsejan a veces como dije wow no sé dónde nos hemos conectado pero esto es truena una caña y es verdad pero cuando dicen cuidado también nos hacen meternos en el punto ¿no? porque todo está en movimiento es como decirlo en televisor ¿por qué ahora me procesas eso? porque es así entonces lo que más tenemos que tener presente en nuestras vidas ¿vale? en qué frecuencia nos movemos cómo nos sentimos ¿sí? y sobre todo si estamos en el lugar correcto que eso es lo más importante dicho esto un besito y nos vemos pues en breve que tengáis un buen fin de semana hasta luego